Miguel Ayun, futbolista del América, denunció en las redes sociales actos de racismo en la tribuna del Estadio Hidalgo, todo esto luego de la eliminación de las Águilas ante el Pachuca en las semifinales del Clausura 2022. Primero se dio a conocer un video donde se le ve junto a otros de sus compañeros encarando a la afición, pero en su cuenta de Twitter explicó que todo comenzó porque desde la grada vinieron comentarios de racismo que habrían sido para Juan Otero. En las imágenes se ve a Layun cerca de la afición azul crema, pidiendo a alguien que se acercara y después señalando que no valían los comentarios racistas. Racismo no, se puede ver. Desde entonces han sido varias las publicaciones del jugador en las que deja ver su molestia por este tipo de acciones de los aficionados. El cuadro de Fernando Ortiz quedó eliminado del Clausura 2022 luego de no poder contener el ataque de los tusos que jugarán la fase por el título ante los rojinegros del Atlas.